bueno hola qué tal buenas tardes bienvenidos a su primera sesión sincrónica del curso AutoCAD 3D vamos a dar inicio ya a esta sesión primero que todo contarles en qué consiste el curso el curso como les decía ahorita por el grupo de whatsapp el grupo del cual se pueden vincular a través de los anuncios que les he enviado les he enviado y el correo inicial que les debió haber llegado a todos ustedes si allá hay un link ahí hay un link en el cual se sugiere pues que si se unan al grupo whatsapp pues para estar más enterado de cualquier cambio como el de ayer que a través del grupo de whatsapp es que se lo socialice con ustedes quizás unos recién se unieron esta mañana el día de hoy o la noche anterior entonces es bueno estar dentro del grupo si la idea del grupo de whatsapp no está molestando todo el tiempo si no es darles por ejemplo las últimas semanas siempre me pasa que me toca estar diciendo muchachos ya al sacar el curso por favor suban suban el resto de sus trabajos sus evidencias bueno ya hablemos del curso como tal el curso tiene una duración de 40 horas cada semana pues la tenemos que la semana esta primera semana arrancó el 23 que fue el día miércoles solamente el 23 le dicen a uno alexander el comienzas con un curso autocad haz alistamiento que es el alistamiento el curso ya viene como prearmado las los trabajos las evidencias en el sena se llama evidencias a las actividades o tareas que tienen que entregar ustedes entonces cuando escuchen hablar de evidencias son los trabajos que ustedes deben deben subir y aprobar listo entonces el 23 yo hice el alistamiento y active los links y active las evaluaciones cree los foros para que ustedes escriban sobre los foros bueno ahorita miramos todo todo eso que les estoy hablando para yo poderlos hacerles el acompañamiento y el seguimiento y poderles calificar si entonces todo ese trabajo se hace el 23 los asocié a la ruta de aprendizaje que se hace en sanasofía plus y posiblemente ya el viernes ya pudieron ustedes ver reflejado o encontrar pues el curso en su correo por eso estamos aquí listo ya comenzando la idea es comenzar esta sesión el día cuando comienza la segunda semana si mira si miramos calendario la semana la semana 1 terminaría el 30 de agosto si quiere decir que las actividades que hay que hay contempladas para esta semana pues en teoría deberían estar subidas hasta 30 de agosto porque ya el 31 comienza la segunda semana y en la segunda semana hay nuevas actividades el tema es que no se dejen colgar no se dejen acumular actividades porque al final resulta de que muchos de ustedes dicen no tuve tiempo no alcance porque ya no tienen que hacer solamente dos tres sino seis ocho actividades y y en una semana pues creo que no van a alcanzar lo ideal es que cada 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 actividades se desarrollen dentro de la semana correspondiente le repito comenzamos semana el 23 sí y termina el 30 semana 1 semana 2 se arranca el 31 y termina el 31 y termina el 6 ya sucesivamente hasta hasta la semana número 4 que termina el 20 de septiembre listo hasta el 20 de septiembre es el último día que podrán subir sus trabajos sus evidencias y yo el siguiente día el 21 de base de las calificaciones y las correcciones y ya pasar el listado a certificación de los que han aprobado hasta el momento listo qué pena no presentarme antes mi nombre es Alexander Borbano Castro de pronto ustedes ven una confusión porque el correo les llegó a través de el Sofía o la plataforma de Andrés Fernando Caicedo él es colega mío trabaja conmigo en el Sena en el centro de Austin lo que pasa es que hicimos como un intercambio de de programas si a mí me me colocaron a dar un curso de CorelDRAW yo no soy experto en Corel y a él le pusieron a dar este curso de AutoCAD 3D por eso es que van a ver que los envíos o la plataforma está en nombre de él pero quien realmente les evalúa y les corrige y les habla es Alexander Borbano Castro soy arquitecto llevo ya trabajando con el Sena hace 14 años y trabajando en el centro Austin que es el centro nacional de la industria de apoyo a la industria técnica en Cali llevo dos años ya como funcionario de planta y dictando cursos virtuales en AutoCAD 2D, AutoCAD básico, AutoCAD 3D y SketchUp entonces voy a empezar a compartir pantalla para que empecemos a mirar que les voy a decir hoy alguien tiene alguna pregunta alguna duda antes de que comencemos que la quiera expresar o seguimos adelante Angie, ¿cómo estás? ok, vale, muchas gracias por contestar bueno, entonces no sé si ya hicieron ingreso a la plataforma Territorium Territorium siempre les digo busquen la palabra Territorium terminado en I-U-M Territorium y el primer botón que vean aquí ahí entra listo igual se los voy a copiar bueno, creo que si accedo pues ya accedo a mi a mis cursos si, este es el enlace aquí tengo dos links voy a copiarse aquí al cuerpo a los mensajes y acceden de la misma forma como acceden a la plataforma Sofía Plus si, si están aquí en este curso es porque todos tienen acceso, contraseña para Sofía Plus todos, todos, todos y de esa misma forma o sea, marcan en su cédula y debajo de la contraseña acceden a este contenido de curso si como les decía ahora esta es la plataforma de mi compañero Andrés Fernando pero yo soy el que se dicta dictando el curso Alexander Urbano si, porque no nos confundemos de nombre igual aquí está todos los todos los anuncios que les ha llegado al correo tiene mi nombre si pero obviamente si les llega desde la plataforma mi compañero listo los anuncios es importantísimo verlos desde el primero bueno, esto no es el primero la bienvenida las actividades iniciales que deben realizar si el grupo de Whatsapp en el cual están algunos si y cuáles son las evidencias de la semana 1 ok semana 1 cada que se acabe la semana yo ustedes van a ver anuncios como este diciendo finalización bueno, no se la moto finalización semana 1 si y posteo también este 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 como se llama esta imagen donde están las actividades de la semana 2 y de cuando hasta cuando les habría plazo de de subir las evidencias listo cada vez que acabe semana va a pasar esto ustedes van a ver se acabó la semana 1 comenzamos la semana 2 y este es el enlace pues con el cual están unidos aquí reunidos en este en esta sesión sincrónica entonces esta es la la interfaz de anuncios en estos botones de la casa solo importante descuento importante que tengan en cuenta contenido del curso listo lo voy a mencionar ahorita entramos a cada uno de ellos para que entendamos en donde estamos entrando contenido del curso aquí van a ver precisamente el contenido del curso ese fue el pantallazo que yo les pasé en el correo si foros los foros hay un foro que es el foro social en el cual todos tienen que hacer como su presentación personal quienes son como se llaman que estudian o que quieren estudiar o porque están estudiando eso si queremos conocernos entre nosotros aquí está el foro hay otros foros que si son evaluables digamos que el foro social no es evaluable pero si hay otro que es evaluable calificable que tiene que ver con alguna de las semanas de actividades ok hay otro que se llama wikis si ahí te les muestro que es y como es porque entre la primera semana hay que escribir en un wiki y hay otro que se llama blogs si para este curso tenemos que escribir en tres blogs simplemente para que no se asusten es hacer un documento en pdf bien bien hecho y convertirlo en pdf vuelvo el polvo repito se adjunta y se pega dentro del blog eso es como a grosso modo lo que va a pasar en estas actividades cuando cuando se soliciten blogs pero comencemos desde el principio contenido del curso proyecto creo que todo pues les invito a ustedes para no hacerlo más larga la sesión simplemente lean todo lo que hay aquí presentación del programa normas y reglas el cronograma es importantísimo verlo para ver fechas si fechas por ejemplo esta semana hay que entregar eso aquí se me pegó todo esto hay que entregar estas tres evidencias una dos y tres para cuando hace el 29 dice hace el 30 hace el 29 es cierto esta este estas filas en azul corresponde a la semana una las filas en gris corresponde a la semana dos las filas en amarillo son la semana tres y las filas en verde a la semana cuatro entonces es importante que entendamos también la fecha límite de recepción de actividades es el 20 de septiembre a las 11 y 59 de la noche ya a las 12 jóvenes chicos y chicas desaparece el curso de su plataforma desaparece se les borra si entonces ahorita si les voy a pedir que dentro de las en las carpetas actividad 1 corresponde a la semana 1 actividad 2 a la semana 2 actividad 3 semana 3 actividad 4 semana 4 dentro de cada carpeta hay material de formación y material de apoyo el cual está en pdf si entonces les solicito pues enormemente descargarlo y guardarlo antes de que de que se desaparezca el curso de su de su territorio si en este momento todos están cargados de este curso del territorio todos los que están aquí están aquí conectados es porque porque tienen el curso activado listo entonces es importante todos los la carpeta única material material de apoyo descarguenlo bájelo bájelo porque el 20 a las 12 de la noche se desaparece listo y quitar evaluación de las evidencias jóvenes aunque quiero ser claro en esa plataforma se evalúa de 1 a 100 de 1% a 100% de 1 a 69 tienes una D o sea equivale a una D D quiere decir realmente la D viene de deficiente deficiente o no aprobado si deficiente o no aprobado si yo le pongo si yo porque yo es el que el califico si yo le pongo 60 69 65 es porque no está bien la evidencia es porque le falta corregir es porque no es como la subió si y si saca de 70 a 100 es aprobado o sea que pasa la evidencia pasa estamos claros yo suelo colocar 100 cuando la evidencia o el trabajo es perfecta cumple con todos los parámetros los solicitados si todo pero cuando le falta algo de lo que yo he pedido o le falta una cosita yo puedo colocar 90 80 incluso 75 si 35 quiere decir que no está mal 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 pero tampoco está muy muy bien pero digamos que pasa no sé si me hago entender si la vez que todos suban evidencias las cuales yo pueda colocarle su 100% vale el curso jóvenes el curso no es de estar conectados y ya no es que yo vi la clase entregaste las evidencias no no entregue nada pues no no pruebas el curso es de aprobación todas las evidencias debe tenerlas en A todas todas las que le pidamos que se les pida aquí en el curso debe tenerlas aprobadas si hubiese alguna evidencia en D ya al final del 20 de septiembre en D 1 o 2 pues créanme que yo voy a hacer lo posible para escribirle y decirle mira te falta que corrijas esto por favor cambia esto entonces cuando ustedes suben y cambian lo que está mal yo inmediatamente también cambio la nota si la corrección es valedera pues yo simplemente le pongo el 100 o el 90 lo que corresponde para que apruebe si me hago entender o sea yo debo calificar todo lo que suben sea malo sea bueno debo ponerle nota porque no puedo pasar una semana sin revisar la plataforma si o sea yo todos los días tengo que meterme a mirar y a calificar y a revisar y a comentarles si bueno ahí también digamos que es de lo que estoy hablando si ustedes están muy nuevos es que conozcan cómo funciona este curso cómo funciona la plataforma entonces el cronograma es importantísimo entenderlo entenderlo y descargarlo lo que deben descargar aquí aquí lo pueden pinchar miren pinchan aquí y le baja el pdf listo creo que es mejor que lo descarguen y lo guarden y lo consulten como que ay no he entregado eso hoy que día es 28 ah escucho hasta mañana tengo plazo trabajémosle si entonces ahora es importante que lo descarguen que lo tengan ahí guardadito bueno tenemos también las actividades iniciales actividades iniciales una de las actividades iniciales es actualización de datos en el aplicativo Oceanasopía Plus y aquí hay un simplemente pincho acá y aquí hay un enlace que los lleva a unos tutoriales y el tutorial que necesitan ver es el 5 actualización de datos entonces aquí les dicen Sanasopía Plus cómo actualizar cómo actualizar sus datos entonces aquí miren los números primero, segundo, tercero primero, segundo, tercero o sea a veces dicen es que yo pasé para acá y después para acá no sigan los pasos sigan los pasos primero, segundo, tercero ya que actualizo los datos si hay algún problema de nombres en un curso pasado que di que ofrecí en Sanasopía le habían escrito Karlova en vez de Carlos entonces internamente en la parte administrativa pasé el caso y le pudieron hacer el cambio pero esto es más que todo como para los que de pronto tengan alguna fecha alguna fecha de fecha de nacimiento o lugar de nacimiento o expedición de la cédula algo malo lo pueden corregir antes de tiempo es importante porque así como ustedes se registraron en Sanasopía Plus así les va a salir el certificado si el certificado les sale malo pues ya saben que ustedes tuvieron el chance o el poder para cambiar cambiar esos errores ¿listo? foro social ¿qué es el foro social? lo que les decía ahorita voy a darle aquí ver foro al darle a ver foro entramos al sitio de los foros aquí ya tengo tres personas muy bien ya contestaron esta está acá creo que está bien bueno está bien miren hay cuatro foros aquí cinco perdón foro social el foro social es para hacer la presentación de cada uno de ustedes quién es cómo se llama cada uno de ustedes qué estudia por qué está estudiando eso y cuáles son sus expectativas con respecto al curso o sea qué pretende al final con este curso ¿sí? es como para que nos conozcamos y hablemos entre nosotros ¿estás calificable? no pero es necesario que lo hagan todos ¿listo? foros, dudas e inquietudes ¿para qué será este foro? pues para para propiciar presentar dudas e inquietudes sobre evidencias tareas ¿sí? pues maneja la plataforma por lo que no encuentro los blogs ¿cómo hago? yo le escribo vete a los menú el menú de botones azules y vete al botón de blogs ahí entra a blogs ¿sí? pero son para dudas miren que aquí hay otro un foro temático que corresponde a una de las evidencias que tienen que entregar esta sí es calificable sí es calificable y este otro foro temático es la importancia del uso de la escala en 3D en 3D y también es calificable cada uno de estos foros escuchen bien cada uno de estos foros se contesta según lo que lo que dice la guía de aprendizaje ¿qué es la guía de aprendizaje? ya la vamos a ver ya la vamos a leer aquí está en cada una de las semanas semana 1 hay una guía de aprendizaje que es la que nos orienta y nos dice qué hay que hacer qué hay que entregar ¿sí? si la guía dice conteste en el foro en el foro temático 1 la autocad de funciones y aplicabilidad entonces usted lo contesta la semana 1 ¿sí? pero si dice diga cuál es la escala en 3D creo que esta es la cuarta esta es para la cuarta semana entonces todavía no deben contestar esta hasta no leer la información porque es que cada semana tiene esa información como he dicho ahorita entramos en esta parte estamos viendo los foros en lo que estoy explicando cada uno y me emocioné entonces aquí no quiero ver respuestas de foros de acá por favor leamos los títulos que no sé perdón que los que los regaño a ustedes pero me ha pasado con otros grupos que me escriben aquí profe el autocad sirve para tal cosa tal cosa yo ¿por qué me escriba acá? ¿por qué me escriba acá? si eso es para preguntas y dudas si va a responder ese foro escríbalo acá ¿estamos? o visto gente que dice si profe me llamo fulano de atrás me gusta esto ¿por qué lo escriba acá? aquí no es es aquí en el social ¿listo? todos deben escribir el foro social quienes son que estudian y por qué quieren hacer este curso o cuáles son sus expectativas al final ¿listo? cada foro es para algo en especial ¿listo? foro entonces tienen que hacer el foro social dentro de las primeras actividades iniciales y un sondeo de saberes previos que es una prueba o un examen que no tiene calificación sin embargo es necesario que lo hagan pues para ver como con qué conocimientos tienen le damos aquí perdón otra vez presentar evaluación ¿sí? tienen 40 minutos le damos a continuar y presentamos la evaluación ¿sí? no se preocupe no se sale hay gente que se asusta cuando ve examen prueba ¿no? hágalo tranquilo con lo que sabe no hay necesidad de tal cosa Google tal cosa no con lo que sabe con lo que sabe ¿listo? bueno actividades iniciales ahora sí actividad número 1 semana 1 aquí está semana 1 actividad 1 ¿listo? antes de que se me olvide porque siempre se me pasa esta sesión está siendo grabada como ven aquí si ven aquí está que se recuerde está siendo grabada ¿sí? y esta sesión y las tres que vienen después en cada semana una, dos y tres van a encontrarlas aquí en esta carpeta sesiones en línea y en esta de acá gradación de sesiones en línea ¿sí? una vez terminemos de hablar o termine la sesión yo hago el proceso porque hay que pasarlo de aquí a YouTube yo tengo un canal y de YouTube la subo acá a la plataforma entonces ahí cuando ya la subo a la plataforma yo les digo le mando un anuncio diciéndoles chicos ya pueden ver la sesión número 1 y ya saben dónde encontrarla está aquí ¿por qué les hago énfasis que busquen aquí? porque es que acá afuera también hay un botón que se llama sesiones en línea y no es por acá por acá no por acá no por acá no pues voy a hago énfasis porque ya me ha pasado pero a veces que me metí ahí no encuentro nada no encuentro nada no la veo aquí no es aquí no es es aquí ¿estamos claros todos? ¿dónde van a encontrar las sesiones en línea? aquí bueno entonces vale gracias por responder bueno donde lo primero que uno debe hacer cuando comenzamos semana cuando comience en semana porque ustedes pueden adelantar lo que quieran o sea como quieran a su ritmo ¿sí? lo primero que tienen que hacer o que tuvieran que haber hecho cuando ya entraron al curso era o es leer la guía de aprendizaje como les decía la guía de aprendizaje es la que nos orienta y nos dice qué deben hacer ¿sí? en esta semana entonces bienvenidos a la guía de aprendizaje número uno reconocer la conceptualización del programa AutoCAD para el diseño en tres dimensiones en esta actividad de aprendizaje se identifican conceptos y bondades de pasar del diseño en dos dimensiones a proyectos de diseño en tres dimensiones para realizar las evidencias correspondientes a esta actividad de aprendizaje es necesario revisar los materiales del programa ojo yo insisto también o sea yo yo les digo lo que me ha pasado en otros cursos para que aquí no pasen lo mismo ¿sí? no pasen las mismas cosas no se queden solamente con este video por favor revisen el material del curso revisen el material del curso que ahí hay tutoriales paso a paso que tienen que hacer como lo deben hacer ¿sí? yo ahorita les voy a mostrar en AutoCAD como funcionan algunas cosas pero pero ya ya aquí mismo en el curso hay tutoriales en pdf que les dicen como funciona como hacer una esfera como hacer un cubo eso está ahí ¿listo? miremoslo bueno explorar los materiales de apoyo y realizar las consultas en internet también es importante que si no no hay algo que no entienda por ejemplo no puedo entender cómo unir un cubo con otro cubo no busquen internet que ahí seguro aparece la respuesta tener en cuenta que es indispensable la instalación del AutoCAD en el computador para poder realizar las evidencias donde se solicitarán durante el programa de formación también me ha pasado en otros cursos que estos cursos virtuales piden que elaboren muchos mapas mentales y tengo una chica de otro curso de SketchUp me hacía mapas mentales a mano entonces yo me preguntaba ¿es que no tiene computador? pues todos deben saber que para trabajar hacer un curso en AutoCAD pues se necesitan dos cosas AutoCAD y el programa sin ninguna de las dos pues no no puede hacer nada ¿si? y si estoy dependiendo de un tercero que me lo preste que lo suelte pues se va a complicar la cosa entonces de una vez si les digo que necesitamos el computador y el AutoCAD ¿si? porque es que esas preguntas de obvia respuesta me la han hecho ¿prope? ¿necesitamos el AutoCAD instalado? es claro ahí te les digo más o menos por donde buscarlo y descargarlo ¿prope? ¿necesitamos computador? absolutamente ¿si? personas que solamente tienen como medio tecnológico el celular es claro si estamos haciendo un curso virtual es indispensable el computador ¿listo? bueno tenemos como la competencia eso es un tema palabras cena competencias como el área general y esta es como la materia resulta aprendizaje realizar animación de modelos digitales para proyectos de arquitectura e ingeniería según los requerimientos de presentación la competencia es desarrollar técnicas de presentación digital en proyectos de construcción de acuerdo con planos técnicos especificaciones y software horas miren que aquí nos dan unas horas ¿si? 5 horas para hacer esta guía o para entregar lo que dice la guía 5 horas se queda ahorita continúan una horita más mañana otra horita más el lunes 2 horitas el martes 2 horitas y ya el miércoles termina la semana bueno tenemos una actividad de reflexión inicial que es una actividad precisamente para desarrollar en ustedes una reflexión sobre el curso sobre la temática que es AutoCAD 3D en este programa tiene importantes retos de formación y aprendizaje que potencian conocimiento y experiencia esta guía de aprendizaje pretende llevar al aprendiz a hacer la adquisición de nuevos aprendizajes para usted bueno eso es lo que que tiene que ver ustedes no lo vaya a leer porque ustedes mismos lo lean y dice más o menos lo que ya les dije actualizar sus datos el sondeo hacer el examen si conversar el foro aquí está los foros actualizar datos personales realizar el sondeo presentar a sus instructores en foro social listo de hecho disculpo con ustedes porque yo no he hecho mi presentación en el foro si yo como instructor debía arrancar escribiendo ahorita que colguemos pues saco la presentación mía para que conozca un poquito más más de mí listo bueno entonces sigamos con las evidencias ve con las trabajos le dan ustedes toda esta parte bueno miremos acá en AutoCAD 2D como bien se sabe es un software de diseño asistido por computador CAD CAD traduce eso Computer A Design diseño asistido por computador en español que sirve para la creación de planos a nivel de arquitectura ingeniería y entre otros pero que se debe hacer si se solicita uno la creación de un modelo 3D a partir de unos planos 2D podemos hacerlo la creación de un modelo 3D a partir de vista de un isométrico podemos hacerlo se recomienda escribir las respuestas incluso guardarlas para que luego de desarrollar el curso se pueda confrontar las respuestas una vez logren los resultados de aprendizaje propuestos para el programa de formación este ejercicio tiene como finalidad orientarlo y motivarlo en el desarrollo de los temas de esta actividad por tal razón no es calificable pero es bueno que lo haga esa es la actividad de reflexión estas preguntas ahorita con lo que saben o no saben de 3D como puedo hacer un muro a partir de un plano 3D como puedo hacer unos muros o un modelo a partir de un isométrico como preguntas que uno debe hacerse y debe responderse según lo que piense pero bueno no es una actividad que hay que entregar pero si es bueno que se la planteen a ustedes mismos ok foro temático uso de AutoCAD y sus funciones y aplicabilidad en diferentes escenarios para esta actividad es necesario que se narren las experiencias que se ha tenido con el uso del programa AutoCAD su importancia y la aplicabilidad en los diferentes escenarios laborales académicos esto usted me pregunta que hay que escribir en el foro y el foro temático es y una persona contestó espero que haya leído la pregunta o haya leído la guía para responder esto entonces ustedes simplemente le dan aquí responder responder y según lo que hayan entendido lo que hayan leído danos respuestas escriben responder y ya queda aquí como se le ve al compañero listo entonces que hay que escribir sobre que hay que escribir es necesario que se narren las experiencias que se han dado con el uso del programa AutoCAD cuáles son sus experiencias con el AutoCAD cuál es su importancia y cuál es la aplicabilidad en escenarios laborales y académicos es sobre esto que tienen que escribir perdón ojo ojo que no quiero que hagan lo siguiente para que sirve el AutoCAD esto que está haciendo aquí no lo quiero ver esto ni siquiera si ni quiera leer copiar y pegar pam no no quiero esto quiero experiencias propias quiero experiencias propias o sea cómo le sirvió el AutoCAD o cómo lo ha usado se supone que si estamos en un 3D es porque ya saben 2D o algunos o en alguna ocasión han utilizado AutoCAD en el colegio o en 11 en la universidad entonces desde su experiencia escríbame sobre esto en el foro temático ok estamos claros no quiero un copy paste porque ya en otro curso ya vi respuestas igualitas no idénticas pero sí como copiadas de la web o sea no el foro quiero que salga de su de su poño y letra listo bueno aquí les dicen cómo comentar el foro ya les dije ya les dije cómo comentar el foro si quieren leanlo para que lo tengan claro con el fin de desarrollar de manera adecuada la última actividad que se presenta en esta guía se consigue al aprendiz que desde un principio guarde las evidencias pantallas o grabación de pantalla de todo el procedimiento que conlleva instalar el programa el programa 3D en su computador si el programa AutoCAD 3D este ejercicio tiene como finalidad orientar y motivar el desarrollo de los temas de esta actividad de aprendizaje por otras razones clasificadas bueno esto es esto es una sugerencia que da en Bogotá como les dije este programa ya viene precargado o prediseñado desde Bogotá yo lo que hago es orientarlo si pero aquí aquí les está diciendo que guarden como instalaron el AutoCAD AutoCAD 3D eso olvidenlo porque es que no hay AutoCAD 3D hay uno que se llama AutoCAD Civil 3D Civil 3D pero ese es para topografía olvídense van a instalar AutoCAD normal AutoCAD 2023 2024 creo que está para descargar prueba interactiva apropiando los comandos para realizar esas pruebas señores señores señoras hay que leer primero el material que les damos aquí en el curso y dicen una vez superada la anterior etapa se debe iniciar con el momento de contextualización este momento le permitirá el alcance del resultado de aprendizaje número 1 del programa de formación reconocer la conceptualización del programa AutoCAD para el diseño entre dimensiones para ello usted como aprendiz debe desarrollar las actividades de aprendizaje que conllevan el logro de los resultados propuestos y de manera particular permitirán el reconocimiento de los fundamentos teóricos y conceptuales del curso obteniendo una apropiación importante del desarrollo del conocimiento individual a partir de esta apropiación se pretende aplicar una prueba interactiva crucigrama apropiando los comandos esta actividad posibilita iniciar un proceso de reconocimiento de términos y las respectivas funciones que se usan de manera reiterativa en el programa de formación AutoCAD 3D y que a la vez son de gran utilidad en diferentes escenarios es un crucigrama que realmente les va a decir con qué se hace con qué se convierte de 2D a 3D entonces deben buscar la respuesta en dónde leyendo el material que se les da ¿listo? entonces esa prueba ¿dónde está? miremosla acá aquí está prueba interactiva apropiando comandos prueba interactiva apropiando comandos acá está le dan Burr Scorn Burr Scorn y ahí comienzan a hacer la prueba no sé si a mí me sale sino que yo tengo la vista de instructor ustedes van a encontrar la vista de aprendiz entonces le dan iniciar y comienzan a hacer la prueba pero recuerden no se hace nada sin antes ver el material de apoyo ¿sí? miremos aquí para descargarlo por acá para verlo por acá yo voy a verlo porque yo lo tengo ahí miremos el material que nos trae material de formación me deja ver aquí le explica que es el auto para qué sirve aquí está la información le invito a que cada uno de ustedes lo navegue la interfaz que es cada una de esas ventanas aquí están los botones de 3D ya modificamos está todo los atajamos por teclado terminología es importante que antes de responder cualquier cosa es importante que que revisen el material ¿sí? aunque después van a decir no es que no aprenden nada porque solamente vemos una hora de clase o dos horas de clase pero es que entiendan que no o sea lo que yo les estoy dando es el 10% del curso el otro 90% es el tiempo que ustedes dedican a leer esto a realizar aquí a ver la guía a ver el material y a realizar las actividades el tiempo es de ustedes el tiempo es de ustedes aquí se foro temático si quieren pinchan aquí y entran al foro o van por foros y responden acá ¿sí? aquí están todos los pasos para acceder miremos las actividades que faltan blog autocademy pc ¿sí? hacer un recuento tenemos tenemos aquí contestar el foro temático ¿sí? tenemos también una prueba interactiva que es un crucigrama sin crucigrama y tenemos un blog autocademy pc un blog es una sencilla herramienta cuya función en el ámbito académico es la de difundir de manera cronológica los conocimientos y experiencias adquiridos sobre un tema particular esta evidencia pretende que se compartan las experiencias adquiridas en el proceso de instalación del autocad quiten esa palabra 3d porque va a pasar lo mismo pero es que autocad 3d no la encuentro es autocad en el computador para ello se crea una entrada de blog en la que se relacionan pantallazos grabaciones de pantalla etc del proceso de instalación en su computador o sea la idea es que ustedes me muestren como instalaron el autocad en su computador ahora les digo como las pautas ¿listo? que se sube al blog un pdf de la forma como instalaron el autocad en su computador paso a paso no es un listado es con pantallazos de dónde sacaron de cómo lo bajaron cómo lo descargaron qué botones presionaron para descargar el autocad se podrá reforzar el aporte con la información extraña a la web siempre y cuando sean fuertes y desconfiables tienen en cuenta que además se debe respetar los derechos de autor para ello cada vez que se extraiga información de la web o de otro medio es necesario incluir mediante una cita de dónde provino la información y el autor de la misma ahora miramos qué es esto de igual manera se debe realizar un comentario en las entradas de los compañeros aprendices por último las reacciones parte de la presentación personal y profesional será tenida en cuenta en el momento de evaluar las entradas del blog listo cómo se entra el blog ya le muestro bueno esta es la última evidencia miren que no no hay que hacer bueno aquí hay un glosario de términos leanlos entiéndanlos no hay que trabajar en autocad como tal simplemente hay que instalarlo pero son esas tres evidencias por eso les dicen cinco horas en cinco horas si no hacen esas tres pues complicado complicado si no lo hacen blog entonces el blog puede ser dándole aquí en blog autocadmipc ver blog así me lleva entonces por favor fíjense en cual presiona si porque hay diferentes blogs para otras semanas entonces por favor pinchamos en el blog ahí en este blog aquí escriben hola instructor este es actividad junto del trabajo correspondiente a la instalación en mi computador espero que todo esté bien gracias y le damos aquí adjuntar archivo y buscamos el archivo en pdf donde hicimos el el informe que es el informe que es el informe web para descargar autocad legalmente hay una página de la casa donde viene el autocad autodex student autodex punto com autodex education vamos a ver si aparece aquí aquí autodex education entonces voy a crear una hoja word hoja de word donde pues la voy a numerar pues coloco el nombre mío el instructor quien es el curso y ficha ficha es el número que tiene el curso la evidencia es semana 1 blog autocad de mi equipo y comienzo entonces primero esto es una idea no para que lo hagan igualito igualito ustedes verán como lo hacen mejor primero accedo accedo a www autodex punto com estudian no sé qué bueno no sé y muéstrame de dónde saca esto muestro entonces lo doy para para hacer recorte de pantalla rápidamente con teclado les 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 cuento cómo es hunde la tecla shift botón windows botón windows que tiene la ventana de windows para la redundancia y la tecla s las tres sostenidas al tiempo shift botón windows s y recorto ese pedacito acá pam si aquí hay una forma de cambiar la posición voy a ponerlo aquí cuadrado entonces yo simplemente lo puedo cambiar mejor yo le puedo colocar aquí esta página la veo aquí se la voy a hacerlo bien bueno esto es sin relleno pongámosle rojito que se entienda pongámosle más grosito en fin como sea después busco el programa ah perdón algo muy importante algo muy importante que tengo que contarles como es es colocar las fuentes fuente cuando cuando es el pantallazo sacado de mi computador es elaboración propia pero si de pronto no encontramos la forma de entrar a Autodex porque toca registrarse para descargar el programa gratis por 30 días creo hay que registrarse no pide plata si lo que pide es un certificado de estudio para que se lo dé se registran gratis si no pueden pues está la forma pirata la forma pirata es youtube AutoCAD si instalar instalar AutoCAD mira aquí está de pronto una si no pueden encontrar el 24 buscan el 23 si no puede el 23 y salen el 20 20 20 21 no pasa nada no pasa nada si yo por ejemplo tengo instalado el yo tengo instalado el SketchUp hace como 3 años y está completo y nunca se me ha caído nunca se me ha caído y lo lo descargue así yo busqué SketchUp con Crack y con si con Crack entonces aquí en la descripción del programa yo vi donde descargarlo y descargué el tutorial entonces cuál es la diferencia entre elaboración propia que es esta pantalla y elaboración no propia elaboración no propia es por ejemplo aquí vamos a le play aquí por ejemplo entre acá y le tomo pantalla al video esta imagen es suya la respuesta es no no es mía la respuesta no no es mía la fuente es de YouTube importante que ponga las fuentes muchachos siempre lo digo y nunca lo hacen siempre lo digo nunca lo hacen se les olvida todo todo lo que tenga foto póngale fuente entonces es documentar paso por paso botón por botón donde se metió y al final mostrar que mostrar el autocad abierto si van a decir si yo tengo el autocad instalado que hago haga todo el paso a paso antes de darle el botón instalar y por último tomar el pantallazo eso o tocar abierto esa es la respuesta me entendieron o sea haga todo el paso a paso como si fuera instalarlo de nuevo pero antes de encontrar el botón instalar escribe hasta aquí llego porque ya está instalado y aquí muestro como el autocad abierto aquí sería el pantallazo número no sé cuál sería número último tenemos 25 paso 25 ya ya ha instalado el programa y tomo el pantallazo y le pongo la fuente que es mía si estamos claros ahí se va a documentar paso a paso dónde y cómo instalar el autocad al final este documento de 25 pasos para mí lo voy a guardar como lo voy a guardar como no sé blog semana 1 y pdf y este es el pdf que debo cargar aquí en los blogs es el blog lo no toca mi pc aquí hago hago mi presentación yo soy fulano voy a entregarle esto cargar busco el pdf ajuntar y publicar estamos claros chicos hasta ahí jóvenes siguen ahí el sueño jonathan está escuchando bueno listo perfecto no he visto que quedas solamente tú pero bueno eran tres nomás si la idea es que pues ahorita que termine de grabar subo subo esta grabación valga la redundancia a la plataforma y que todos puedan consultarlo y ponerse al día sí y que sea claro lo que no quiero no quiero es una lista de mercado lista de mercado es uno entro a autodex dos me registro tres busco autocad esto no quiero no lo quiero no quiero no quiero ver pero vamos así no quiero o sea esto no esto no esto no o sea sin fotos sin sin el seguimiento no así no esto no 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 quiero lista de mercado no quiero lista de mercado ¿listo? bueno nada no sé si jonathan alguna pregunta exacto que haya una evidencia visual de todo lo que está haciendo que haya una evidencia visual de todo el proceso todo el paso a paso para llegar a instalar el autocad ¿listo? todo claro ¿verdad? entonces nada ahí lo importante es estar al día estar al día leyendo en la guía aprendizaje entender cada una de las evidencias pues para eso yo hago esta intervención para clarificarles todo y ya el tema autocad pues ya lo tocamos la otra semana ¿si? porque ya la otra semana tienen que modelar algo y ese algo va a ser para que lo vaya buscando se llama London Bridge si terminan si terminan estas evidencias con tiempo los invito a que entren a la a la semana número 2 y vean lo que les toca hacer la siguiente semana es hacer London Bridge obviamente yo les voy a mostrar cómo funciona cada uno de los botones o comandos por ejemplo aquí este es el autocad clásico autocad 2D son los botones de 2D aquí hay un botoncito con forma de engranaje que si yo lo toco lo puedo cambiar a 3D modeling modelado a 3D lo voy aquí a home y encuentro todos los botones de 3D ¿si? por acá es que puedo hacer modelados 3D botoncito engranaje en 3D modeling aquí tengo las figuras básicas de 3D ¿si? estos son para pasar de 2D a 3D esto es importantísimo las coordenadas porque es que ya no trabajamos solo dos como en 2D XY sino que trabajamos las tres XYZ vamos por eso donde dice View y podemos cambiar cualquiera de estas isométricas ya vemos la Z este iconito va a cobrar mucha importancia mucha mucha importancia en el 3D si aprendemos a manejar este iconito aprendemos a manejar 3D ¿listo? aquí está la forma de navegar el 3D por aquí también por acá si aquí puedo hacer lo que quiera un box bueno voy a hacerlo hasta ahí para que la otra semana tengamos material para trabajar y explicar esto igual importante que miren el material los materiales que se le da en el curso Jonathan y el resto que estaban muchas gracias por la asistencia alguna duda hasta ahí Jonathan de todo lo que dije ya manejabas AutoCAD o apenas la primera vez Jonathan bueno ah ok ok Solidworks también es chévere yo manejo Inventor también Inventor es muy parecido de Solidworks y el Inventor es de Autodex digamos que con el con la experiencia con ese software pues aquí es más fácil o más sencillo manejar los comandos detrás de AutoCAD tenemos que AutoCAD es lo básico para modelaje modelado y ya Solid e Inventor y todo otro software de mecánica ya son a otro nivel ¿listo? entonces vas a pasar de uno de uno super super nivel a un nivel más o menos básico que el 3D AutoCAD ¿listo? bueno no siendo más me despido gracias por su atención nos vemos la otra semana estén pendientes de los mensajes para que sepan cuando cuando nos volvemos a ver ¿listo? feliz tarde feliz fin de semana chau ¿sabes? 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 Gracias.